hola mi gente dios me los cuide aquí este este vídeo es enseñarles paso a paso paso a pacito como yo preparo las uñas antes de hacer una aplicación ahí estoy primero sanitizamos todito las manos de nuestra clienta las herramientas que vamos a y ahora raspamos bien 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 con el empujador de cutícula toda esa área todita al borde de la uña quitando esa piel muerta moviendo removiendo el perigio que es todo lo que queda ahí alrededor de la cutícula y así hacemos en nuestros 10 deditos por eso no les adelanté la cámara porque es uno de los pasos más importantes cuando raspamos bien con el empujador de cutícula toda esa área y luego pues yo voy a pasar la maquinita con esta punta todito bien 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 alrededor de toda la cutícula y esta punta me permiten meterme un poquito más adentro de la cutícula sin lastimarlas como yo la cutícula está un poco levantadita pues puedo puedo llegar hasta ahí y aquí escojo el tamaño del tip que quepa perfectamente en la uña ni más grande ni más pequeño el tip tiene que quedar de ambos bordes laterales coloco la pelita en el tip y lo colocó de abajo hacia arriba para evitar que agarre aire y se nos queden esas burbujitas o el acrílico el tip hueco que haya un hueco y después pues voy a cortar al tamaño deseado el tamaño que la clienta aquí pida en este caso ya me dijo bien cortita pues nos vamos bien cortita es un diseño súper sencillo y aunque ya yo había limado las uñas antes de pegar el tip las había preparado pero después que yo pego el tip yo cuadro la el tip la cuadro la uña y vuelvo y le paso la lima por encima en toda la superficie de la uña para eliminar todo aquel aceite que yo haya dejado cuando yo toque sin querer al pegarle el tip agarrarle la mano sabe para eso yo vuelvo y paso otra vez y eliminar la línea borrar un poco la línea que divide el tipo esa línea del tipo y las esquinitas que hay veces que esas esquinitas de los tips se nos quedan de las uñas artificiales se nos quedan levantadas pues las bajamos con la con la lima de manos puedes usar tu máquina si deseas bajar esa línea pero pues tienes que saberla usar y bien suavecito una velocidad bien baja y la máquina acostadita a cero grado para que no vayas a hacer hacerle zanjas a las uñas retiré el polvo aplicó el deshidratador y luego aplicó el primer o el bond protein bond lo que sea algún adherente y ya la uña está lista está red y ya abrimos todos los canales de adherencia para hacer nuestra aplicación esto que estoy peste colocando ahí es el primer y y y Este video es recalcando eso, cómo se debiera, ¿verdad?, los pasos para preparar una suña para el acrílico. Gracias. 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 Gracias.